¡Yepa! ¡Ya andaré Juano! ¡No te dilates! ¡Con el aguinaldo! Yo vuelvo en el de diciembre Y con él la novedad Me entregan el aguinaldo Que me dan en el trabajo Pa' pasar la Navidad No es mucha la pediacita Pero hay que hacerla rendir Porque son muchos los gastos La cenita, los regalos Que me voy a discutir Todos los años es igualito Mi vieja me recuerda Que tenemos compromisos Que con los suegros Que con amigos Con los compadres Y también los aijaditos ¡Ay Santa Claus! ¿Qué voy a hacer? Son tantos los regalos Que mejor me voy a esconder ¡Valga de Dios! ¿Qué va a pasar? La lana no me alcanza Para esta Navidad Mi vieja quiere un vestido Va solito un patín Cesarín, la bicicleta Y un estereo para mí Y mi suegra nada tonta También se atrevió a pedir Un muñeco que es inflable Que lo quiere pa' dormir ¡Ay Santa Claus! ¿Qué voy a hacer? Son tantos los regalos Que mejor me voy a esconder ¡Valga de Dios! ¿Qué va a pasar? La lana no me alcanza Para esta Navidad ¡Aquí mi suegra tan ocurrente! ¡Claro que sí! ¡Mejor me voy a esconder! ¡Valga de Dios! Todos los años Es igualito Mi vieja me recuerda Que tenemos compromisos Que con los suegros Que con amigos Con los compadres Y también los angelitos ¡Ay Santa Claus! ¿Qué voy a hacer? Son tantos los regalos Que mejor me voy a esconder ¡Valga de Dios! ¿Qué va a pasar? La lana no me alcanza Para esta Navidad Voy a hablar con mi vieja A ver si puede reducir La lista de los regalos Que tenemos que surtir Mejor me hago caso A lo que dice el comercial Afecto y cariño En lo que voy a regalar ¡Ay Santa Claus! ¿Qué voy a hacer? Son tantos los regalos Que mejor me voy a esconder ¡Valga de Dios! ¿Qué pasará? La lana no me alcanza Para esta Navidad ¡Y feliz Navidad para todos! ¡Yepa! ¡Ay Santa Claus! La Lucia Gracias.